Muy buenas a todos y a todas, perritos y perritas, ¿cómo han estado? Espero que bien, todos y todas. Estamos aquí en un nuevo episodio de Doberu Dragon. Estamos en el, entre comillas, nivel 3. No me cabe la mayor duda que es una extensión del nivel 2. Pero... Me da igual si es una extensión del... ¿En serio me estás metiendo en una sección de plataformeo, en un beat'em up? Este juego sí que es innovador y qué bueno que los pinchos no me matan porque... Básicamente no me puedo agarr... Ok... Calla... Me van a matar estos. Puedo entrar por aquí, va a salir un amigo, ¿verdad? ¡No! ¡Mejor mis amigos los pinchos! ¿Qué podría hacer yo sin mis mejores amigos los... ¡Malditos pinchos! ¡Malditos pinchos! A ver... Vamos lentito... Lento... Lento pero seguro... Lento... Pero... Go... Bueno... Y aquí como pretendes... Que posee... Ok... 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 Podemos ir por abajo y podemos ir por arriba... Vamos a intentar ir por arriba esta vez... A ver si es posible... Siento yo... Algo en mi corazoncito latino me dice que por arriba... Eso... Cientos de años más... Fácil... Bueno... Yo... Eh... Es que... Billy... Creo que es Billy... Billy... Billy se controla... Billy se controla solo... Él... Él... Él manda en este... En este... Juego de... Ahí está... ¡Ah! Creo que has perdido... No... Yo... Yo... Yo perdí... Yo perdí... Yo perdí... Yo te creo... Yo te creo... Yo te creo... Yo te creo... ¡Ahí está! ¡Qué tal es la maldita roca, Billy! No... No me sé los nombres, eh... Sinceramente no me sé los nombres de los protagonistas... Yo... Yo... Mi... 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 Mi sano... Yo... Yo... Yo creía que este se llamaba... Billy... Y no sé cómo se llama el otro hermano... El hermano... ¿Cómo es posible que... Que se te hayas caído, Billy? Maldita sea, Billy... Eres un inepto... Billy... Es que me meten una... 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 Una paliza a estos tipos... ¿Los dos? Creo que eso debe ser un error del juego, ¿no? ¿Por qué desaparece esa roca? Bueno, no te necesito realmente porque... Mis enemigos los pinchos... No, mis... Mis amigos los pinchos... No, no... No son... Son... Son de roca, ¿sabes? Y no creo que... Que sean débiles a... A otra roca... ¿Cómo puedes ponerme una sección así? Si no me cayó... Apenas me... Me rozó el... 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 El taloncito... No sé... ¿Los deditos? ¿Las uñas? ¿Sólo me cortó las uñas? ¿Por qué te caes, Billy? Anda... A pastar... Joder, Billy... Eres un asco de ser vivo, Billy... ¿Por qué no puedes saltar como las personas normales, Billy? ¡Maldita sea, Billy! ¿Por qué te caes? Y a la lava... No... Esta vez tú... Ay... Y se glitchea, ¿sabes? El... El... El escenario se... Se... Glitchea... Porque si la roca todavía está botando... Por... Por algún motivo... Tú... Tú te mueres... Mierda... Que sois dos... Sois dos... Tenderme una maldita paliza... Y que yo solo puedo pegar a uno... Y... Dos de vida... Claro... Claro... Que me cae un maldito... Se glitchea... El maldito escenario se glitchea... Me cae un... Me cae uno de estos pinchos... Y... Y ya... Ya... Ya colgó los tenis... He colgado los tenis, gente... He colgado los tenis... Vamos a ver si esto... Vamos a ver si... Esto es posible... Creo... Creo... Creo que vuelvo a creer en... En Dios... Creo que... Claro... claro a pastar tío a pastar son inmunes a las patadas ya es que soy soy 2 maldita sea soy 2 anda que te curto que te curto sabes quién soy yo sabes quién soy soy billy billy el tío más chulo del barrio ok no billy maldita sea billy aunque me esté posiblemente me estén escuchando como muy frustrado y muy contrario mi sentimiento es muy muy contrario a eso sinceramente me estoy divirtiendo con este juego me gustan los beat em up son unos de mis primeros preferidos de videojuegos en especial los de maquinitas porque así los emulas en la neo geo te pones 20 millones de monedas y ni quien te te ni quien te diga nada tiene un patrón de ataque extraño porque en algunas partes en algunos algunas veces puedes golpearlos como que varían saben o sea me refiero a que los puedes atacar con una patada ni idea de que podía hacer eso sabe este juego me sorprende cada vez cada vez más le das a patadas en la cara rodillazos le metes la rodilla y entramos por aquí maldición se está glitcheando ustedes ustedes gente ustedes han jugado mucho más que yo a Double Dragon se lo han pasado con los 32 finales secretos y todo eso quiero que me digan si esta porquería se está glitcheando este nivel este nivel en específico se está glitcheando D-Retro Games eres muy inteligente no no como no se te pudo ocurrir guardar el juego maldita sea D-Retro Games en serio D-Retro Games si pensaras más en el mundo en el mundo ya no habría cáncer ¿sabes? si usaras tu habilidad de pensamiento D-Retro Games ya no habría cáncer ni sida ni nada porque eres una persona muy muy especial a ver podemos ir por aquí o al parecer podemos ir derecho vamos a ir por aquí básicamente porque me recarga la vida no sirve para nada porque estos tipos me la quitan en en cero coma en nada joder en nada maldita sea el camión ya no es mi culpa gente el camión me distrajo tú no traías dinamita tú no traías dinamita cerdo comunista ese es el tipo de la dinamita como cagan el leño todos ustedes vamos a ver que hay más para adelante otra puerta no, no, no puedo entrar maldita sea creo que es más conveniente entrar por por la puertita menos que esto me lleve a otro lado no vamos a hacer una yuna vamos a hacer una yuna vamos ahora para adentro te curto te no, no te curto que haces o sea como puedo evitar que me den golpes mientras yo estoy golpeando yo te estoy golpeando tío no, ahora tú sí, ahora tú me estabas golpeando yo yo te creo todo lo que me dices yo te creo tío, tío la re concha de la lora tío es aquí aquí es imposible en el escenario en el escenario clásico de 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 una partida de o sea no sé como se llama es que no es es desplazamiento horizontal pero te puedes mover por toda la pantalla en esa en ese escenario en esa en esa forma en esa manera de de movimiento clásico es más fácil quitarle la dinamita a este idiota porque aquí aquí te revienta el maldito aquí te tiene ventaja de tipo ¿sabes? tiene ventaja de tipo como es tipo explosivo a ver tíramela no oh ja porque no puedo golpearte quita muere ya tú tira te pollo no que yo gano ya gané ya gané veo veo muerte y destrucción se tira te mueres a la pregada lánzamelo muerte no se supone que la dinamita le estalló en toda la cara en toda la cara y el tipo sigue vivo a ver ok en serio me está me está dando cosas este cambio tan abrupto de colores que hay en la pantalla alguien que haya jugado ven que haya jugado el juego que me diga si no se está pero salta billy maldita sea billy eres tarado que te pasa tus papás son hermanos acaso es eso tus papás tus papás son hermanos ahí está ahí está no maldición claro no podría ser de otra forma obviamente baja billy baja más baja billy ve al infierno y qué le pasa a Bobo es Hulk es Hulk que hace Hulk en este juego díganme que hace Hulk en este juego porque como como es que consiguieron la licencia es más Hulk ya existía en esa época supongo que los cómics pero no no Hulk muérete muérete Hulk maldita sea es billy contra Hulk obviamente Hulk va a ganar es el superhéroe más más maldita poderoso del planeta es Hulk es Hulk saben tiene tiene entre entre más entre más le pego más se enoja y entre más se enoja más 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 daño me va a hacer porque Hulk entre más se enoja más fuerte se hace yo no pongo las reglas las pone Marvel este juego es de Marvel es eso Billy eres un personaje rechazado de Marvel como como el hombre araña que no lo quieren en los Vengadores pero va a salir en la película de Avengers porque porque sí van a salir personajes Vengadores entre comillas solo porque porque le conviene ¿sabes? a Tony a Tony Estrellas le conviene que que todos se crean Avengers en ese momento porque si no nadie le ayudaría esto porque todos quieren pertenecer al club de los Avengers o al club de los superamigos donde los superamigos solo son la chica esa la mujer maravilla Superman Batman otro Hulk ya decía yo que estaba haciendo bastante sencillo muérete muérase muérase ¿Aquaman es de la de la liga de los superamigos? o solo estaba de adorno es la mascota del grupo ¿verdad? Aquaman es la mascota del grupo ok ya nos hemos pasado las cuevas y estamos con una especie de castillo en un acantilado algo así quiero creer así que vamos a dejar este video hasta aquí señores digamos que hemos pasado a la a la cuarta fase por por milagros yo no sé porque porque ya no me aparece ya no me aparece la pantallita de cambio de sección y eso es triste porque yo no conozco el juego y como no conozco el juego no sé en qué pantalla estoy como sea espero que les haya gustado y de ser así no olviden dejar su like agregar a favoritos dejan sus comentarios aquí abajo no olviden suscribirse nos vemos adiós